Gracias por estar aquí. Apreciamos su apoyo. No olviden suscribirse, dar like y quedarse hasta el final del video para obtener toda la información que hemos preparado. La cantidad de gallinas que necesitas tener para obtener ganancias puede variar dependiendo de varios factores, como el costo de alimentación, el precio de venta de los huevos, los gastos generales y la demanda del mercado. No hay un número específico que aplique a todas las situaciones, pero aquí hay algunas consideraciones clave. Costo de alimentación. Debes evaluar el costo de alimentar a tus gallinas y calcular cuántos huevos necesitarías vender para cubrir esos gastos. Cuántas más gallinas tengas, mayor será el costo de alimentación, así que debes encontrar un equilibrio entre la producción de huevos y los gastos. Precio de venta de los huevos. Debes investigar y conocer el precio promedio al que puedes vender tus huevos en el mercado local. Esto te ayudará a determinar cuántos huevos necesitarías producir y vender para obtener ganancias. Gastos generales. Además del costo de alimentación, debes tener en cuenta otros gastos generales, como el mantenimiento del gallinero, el cuidado veterinario y los suministros necesarios. Estos gastos también influirán en la cantidad de gallinas que necesitas tener para obtener ganancias. Demanda del mercado. Es importante investigar la demanda del mercado local para los huevos. Si hay una demanda alta y constante, puede ser viable criar un mayor número de gallinas para satisfacer esa demanda y obtener ganancias. Sin embargo, si la demanda es baja, es posible que debas ajustar la cantidad de gallinas para evitar excedentes de huevos no vendidos. Es fundamental realizar un análisis detallado de costos y estudiar el mercado antes de determinar la cantidad adecuada de gallinas para obtener ganancias. Recuerda que la rentabilidad puede variar según la ubicación y las circunstancias individuales. Consultar a expertos en avicultura o a otros creadores también puede proporcionar información valiosa para tomar decisiones informadas. No olviden suscribirse, dar like.